En las elecciones pasadas, yo les dije, den de baja a todos los anaranjados, den de baja. Nunca nos hicieron caso. De Nisza, no, de luego andaba aquí. Y es suplente, y es suplente del diputado local. Y fíjate, ¿dónde estaba en el naranja? Hay fotos, las tengo, cuando quieras te las muestro. Así como él, hay muchos más que estaban en el naranja, la verdad. El esposo de Dávila, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Dónde está? El coordinador de campaña, como quien dice, de banca. Y aquí hay varios traidores, aquí están cerquitas. No, no vamos tan lejos, no vamos tan lejos. Y a ver si de esta nos queda, yo nomás les digo a los que están representándonos en el Estado, las nuevas gentes, por favor, escuchen mi voz. Queremos que den de baja a toda esa gente que estaba en el naranja, y que estamos seguros que se van a volver ahí, que como siempre lo han hecho, nos van a volver a presionar. A Carlos Dávila también. También. Ya lo acabamos de decir. Y Raúl Vivian entregó el partido, dio de baja puro panista de nosotros, y metió su gente, y no se van. Mire, si tienes forma de sacar fotos, ahí están todos los que eran de Vivian. No se van. Y te puedo decir de qué colonias son cada uno de ellos, mira, es de Carachina, es de la Juárez de Estela, ¿te puedo decir de dónde son? ¿Y quién son? Gente de Vivian, puro naranjado. Cuando Raúl Vivian entregó el partido, no dio de baja 50, lo más dio gente, de baja los panistas de los otros. Ahora, en el 3, en el 3, hay 105 gentes en el tercer distrito. ¿Quiénes son? Puro vivianistas, la verdad. Y en el padrón siguen estando familiares del PRD, ya sabemos de quién, gente del PRI, gente del Convergencia, que siguen estando ahí. O sea, fueron 100 votos, pero en realidad... Y que no se sienta, no te sientas así triunfante, porque no ganaste tú, ni ganó aquí. Aquí tenga, no fue vivian, para que se hacen huellos. Y trajeron a las que rengue de otras. ¡Vámonos! ¡Branjados!